Bienvenidos al día 21 de nuestro desafío de oración de 30 días. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es nuestra luz y nuestra salvación, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Desde la salida del sol a su puesta, alabamos tu nombre, oh Dios. Porque contigo está la fuente de vida, y en tu luz vemos luz. El Evangelio según Mateo, capítulos 5 y 6. Jesús dice, Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes, y alaban al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecen hasta que toda se haya cumplido. Todo el que inflija uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les dijo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. A continuación, Cristo enseña sobre la ley. Su cuarta enseñanza es sobre el divorcio. Él dijo, Pero yo les dijo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a comentar el adulterio, al adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Después de enseñanza adicional, Cristo concluye diciendo, Quídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Nuestro comentario fue escrito hace muchos siglos. Él estaría redactado de manera diferente. Tanto hombres como mujeres son acusados en este texto tan relevante. Cuando habló de alguien que se enoja sin causa y que se consume en la lejoria, hábilamente, introdujo el mandamiento de repudiar a las esposas. Porque si el que se enoja contra su hermano sin causa es rea de juicio, ¿Cómo no será rea el que, sin pecado de fornicación, abórrese tanto a su mujer que la repuida? Pero tú dices, Mi esposa tiene muchos defectos. ¿Y qué? Estás sin falta. Si debemos sobrellevar las debilidades de los extraños según al apóstol, llevan las cargas los unos de los otros, y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuánto más debemos sobrellevar las de las esposas? Si un hombre mira con lujuria a una mejor, comete adulterio con ella en su corazón. ¿Cómo no tendrá que rendir cuentas de adulterio el que repudía a su mujer y le da ocasión de cometer adulterios, de modo que ella también comete adulterio con otro y él con ella? ¿Por qué un cristiano debe permanecer sin mancha y no dar a otros la oportunidad de contaminarse? De lo contrario, su maldad redunda en el pecado de aquel que se convierte en la causa del pecado para otros. Nótese también que quien de un certificado de divorcio conforme a la ley comete cuatro injusticias al mismo tiempo. Primero, en lo que concierne a Dios, hay una mantanza que está ocurriendo. Segundo, el hombre ha hecho a un lado a una mujer que no ha cometido fornicación. En tercer lugar, ha hecho de ella una adultera. Cuatro, si la vuelve a tomar, aún comete adulterio. Sin embargo, ninguna de estas injusticias se comete cuando se ha acordado el mandamiento de Cristo. Un momento por reflexión. En paz oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la gracia de Dios y por la unidad de todos, oremos al Señor, 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 ten piedad. Por esta familia de la fe y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por Elizabeth del obispo presidente, Leila del obispo del senado y árbol y bariña, nuestros pastores en Cristo, por todos los siervos de la iglesia y por todo el pueblo, oremos al Señor, 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 ten piedad. Por nuestros servidores públicos, por el gobierno y todos los que nos protegen, para que puedan ser apoyados y fortalecidos en toda buena obra, oremos al Señor, 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 ten piedad. Por los que trabajan por la paz, la justicia, la salud y la protección aquí y en todo lugar, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por los que traen ofrendas, los que hacen buenas obras en esta congregación, los que se esfuerzan, los que cantan y todos los aquí presentes, que esperan del Señor, rica y abundante misericordia, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por tiempo favorable, por una abundancia de los frutos de la tierra y por paz en nuestros días, oremos al Señor, Señor, ten piedad. Por vernos librados de toda aflicción, ira, peligro y necesidad, oremos al Señor, 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 ten piedad. Ayuda, salva, consuela, y defiéndonos, misericordioso Señor. gozándonos en la comunión de los santos, nos encomendemos los unos a los otros, y toda nuestra vida, Cristo, nuestro Señor, a ti, oh Señor, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y siempre. Amén. El Señor todopoderoso y misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, los bendiga, y los guarde. Amén.